¿Cómo están amigos? Buenas noches. Qué gusto de conversar con ustedes. Mi nombre es Walter Eiza Aguirre. Ustedes ya han visto un poco, ya me conocen en algunos puntos. Y vamos a hablar hoy día un webinar sobre lo que es el trading. Existen muchos mitos específicamente sobre el trading. Y eso es un poco lo que quiero tratar de cambiar durante la conversación que nosotros vamos a tener. Es importantísimo que nosotros siempre tengamos claro que la educación financiera tiene muchas aristas. Y una de ellas es las inversiones. Y las inversiones a nosotros nos van a ayudar a poder proteger nuestro patrimonio, a poder incrementarlo. Pero para eso tenemos que entender un poco cómo funcionan los mercados. Y tenemos que mirar también qué es lo correcto, cuáles son los riesgos que podemos tener, cuáles podrían ser las situaciones negativas también que se puedan dar. Si estamos expuestos a estafas también dentro del mercado, lo vemos siempre en los distintos noticieros, medios de comunicación. Y todo eso vamos a conversarlo el día de hoy. Las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor, las pueden escribir y voy a absorberlas inmediatamente. ¿Cuál es un poco el primer punto que yo quiero tocar con ustedes? El primer punto es el peor error financiero, desde mi punto de vista, que nosotros podemos llegar a tener es depender de una sola fuente de ingresos. ¿Y eso qué significa? Muchas veces nosotros tenemos un buen trabajo, tenemos una remuneración, un sueldo, como le quieran decir, y nos sentimos tranquilos con ese sueldo. Si estamos ahí bien, cobramos, tenemos para todos nuestros gastos, recibimos el dinero, se va el dinero, no importa porque el próximo mes vuelve a llegar. Pero creo que en algún momento a ustedes, a mí, a un amigo o a alguien cercano, ha sucedido que no volvió a llegar ese fin de mes porque o dejaron el trabajo o lo perdieron o a la empresa le fue mal o hubo algún tipo de situación negativa. En ese momento, nosotros le prestamos un poco más de atención a nuestro dinero y pensamos, uy, lo que tenemos ahora es lo que me tiene que servir hasta que pueda volver a engancharme en un trabajo. Y estamos a veces, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses sin acceder a algún tipo de remuneración adicional o a una remuneración, mejor dicho, de un nuevo centro de labores. Entonces, bajo ese punto de vista, hemos enfocado todos nuestros esfuerzos solamente a recibir una remuneración, un sueldo. Con eso no les estoy diciendo que uno no tenga que trabajar o uno tenga que dejar su trabajo y volverse independiente. Para nada. Yo siempre soy de las personas que piensan que nosotros podríamos hacer muchas cosas, pero que tenemos que ir enfocándonos para que poco a poco ellas vayan desarrollándose y vayan jugando a nuestro favor. Jugando es un término coloquial, ¿no? Vayan un poco jugando a nuestro favor conforme vamos avanzando en el tiempo. Entonces, ¿qué significa que tu peor error financiero puede ser depender de una sola fuente de ingresos? Lo que les acabo de comentar hace un rato. Si me quedo sin trabajo y es mi única fuente de ingresos, entonces voy a tener problemas hacia el futuro. Pero si yo en el tiempo trabajaba, ahorraba un poco, ese dinero lo utilizaba para poder, no sé, invertir ya sea en el mercado financiero, para invertir en alguna cuota inicial de un inmueble, para invertir en algún emprendimiento o lo que fuere, al mismo tiempo empezaba a generar posibles fuentes de ingresos adicionales. Y esas posibles fuentes de ingresos adicionales son las que te van a permitir tener una tranquilidad en alguna situación negativa cuando pierdas, ya sea la remuneración por el sueldo porque te quedaste sin trabajo o las remuneraciones que pudieras haber obtenido por los otros ingresos adicionales. Durante mi vida siempre me he preocupado en tratar de generar estas fuentes adicionales. Yo tengo ocho fuentes de ingresos. Ocho fuentes de ingresos que entre ellas pueden ser también el dictado de clases, puede ser también escrito cuatro libros sobre finanzas personales, las realidades de los libros. Podríamos hablar mucho de mis fuentes de ingresos, pero no es el tema que vamos a tocar hoy día. Sin embargo, una de ellas es el trading también. Yo no soy de las personas que cree en que pueden existir fuentes de ingresos sin que tú te esfuerces, o en que pueden existir fuentes de ingresos sin que tú trabajes. Yo creo que así sea el mínimo esfuerzo, siempre tenemos nosotros que dar, vamos a destinarle tiempo para poder generar esa fuente de ingresos. Algunos de ustedes por ahí se pueden preguntar, ¿y qué pasa si yo compro un departamento y ese departamento lo alquilo? Entonces yo no tengo que hacer nada, solamente voy a cobrar el alquiler. Pues no es que no tengas que hacer nada, vas a tener que hacer algo muy pequeño que es diferente, porque igual tienes que seguir administrando el inmueble, igual tienes que verificar que se paguen los arbitros, igual tienes que pagar tu impuesto predial al año, igual tienes que hacer los cobros al inquilino, tienes que pagar los impuestos por ese inmueble que tú vas a alquilar. Entonces no es que no hagas nada, simple y llanamente tienes un mínimo esfuerzo, porque has utilizado muy bien tus recursos dentro de lo que ha sido tu planificación financiera, en este punto con las inversiones. Entonces la idea es que nosotros no dependamos de una sola fuente de ingresos, que tratemos de generar fuentes adicionales en razón y en función a lo que cada uno de nosotros pueda dar. En el caso de hoy día, yo voy a conversar con ustedes sobre el trading, que el trading es básicamente una inversión de corto plazo. Aquí puedo hacer, al próximo voy a colocar una diapositiva que diga esto, pero aquí puedo hacer una pequeña diferencia entre tres términos, que si ustedes quieren los pueden apuntar para que no se olviden. El primero es el ahorro, el segundo va a ser la inversión y el tercero va a ser la especulación. Pero la especulación no es mala, es un término que se utiliza financieramente que ahora lo voy a explicar. El ahorro es el dinero que no me va a generar beneficios futuros, o sea, no va a ser que yo gane dinero. Sin embargo, es el mejor hábito que nosotros podemos empezar a formar. El ahorro me parece espectacular si sabemos cómo hacerlo. El ahorro para que funcione bien, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos parte de nuestra vida? Empezamos a colocar metas de ahorro, pues quiero ahorrar para la cuota inicial de mi auto, quiero ahorrar para la cuota inicial de un departamento, quiero ahorrar para comprarme esas zapatillas que tanto me gustan, o quiero ahorrar para irme de viaje con mi familia. Todas esas son metas de ahorro. Van a tener una diferente temporalidad, pero van a ser parte de lo que nosotros vamos viviendo. Entonces el ahorro haciéndolo parte de nuestra vida se convierte en algo más sostenible en el tiempo. No es acumular dinero hacia el futuro, porque el dinero va perdiendo valor por el concepto de la inflación. ¿Puedo protegerlo en dólares? Por supuesto que sí, es más, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que el ahorro de mediano y largo plazo, o sea, arriba de un año, mejor sea en una moneda extranjera que puede tener un poco más de, puede hacerle más frente al concepto de la inflación en general, más que la moneda nacional, en este caso el dólar. Entonces el ahorro es algo para lograr mis metas, algo que me va a permitir proteger mi patrimonio, pero que no lo va a incrementar, por ahí que podría incluso ir perdiendo valor si es que yo lo guardo en liquidez, o sea, en dinero, en soles específicamente. El segundo término es inversión. La inversión se hace justamente para que me ayude a generar ingresos en el tiempo. Hay personas que pueden invertir en instrumentos financieros, o sea, acciones de la bolsa. Hay personas que pueden invertir en real estate o en inmobiliario, como se conoce, una tienda pequeñita, no necesito comprar una casa grande, un departamento, puedo comprar una cochera, puedo comprar una tienda pequeña, un espacio para alquilar, algo pues que sea tangible, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados desde el abuelito que nos decía, pues hay que vivir de nuestras rentas, cómprate un departamento, cómprate un terreno, cómprate una tienda, y eso te va a generar ingresos hacia el futuro. Pues eso también es una inversión, inmobiliario, instrumentos financieros, un emprendimiento. Yo creo que es de las mejores inversiones que podamos hacer, pero destina mucho tiempo también. Inversión también es nuestra educación, universitaria, técnica, especializada, todo lo que nosotros podamos ver, pero es una inversión también, porque nos va a ayudar a generar ingresos en el tiempo, porque vamos a ser más capaces, más especializados en determinado tiempo. Entonces, la inversión como concepto, va a ser aquello que ayude a que nosotros generemos más ingresos en el tiempo, con el mismo esfuerzo. Entonces, bajo ese punto de vista, nos ayuda la inversión a protegernos de la inflación, y a hacer crecer nuestro dinero. La inversión tiene riesgo. Si nosotros no la sabemos usar bien, o si no estudiamos, no nos capacitamos, no aprendemos, pues la inversión puede, en vez de hacer que suba tu dinero, puede ser que pierda también tu dinero. El ahorro no tiene riesgo. El ahorro lo vamos a cuidar, lo vamos a tener ahí, no tiene riesgo. La inversión puede hacerlo crecer, pero también puede hacer que caiga, si nosotros lo hacemos como si fuera una apuesta, o sea, sin capacitarnos. Y el último término, es la especulación. Y la especulación, no es nada más y nada menos, que lo que va a hacer, vamos a decir, beneficiarnos de la alta volatilidad del mercado. ¿Qué significa la alta volatilidad del mercado? Las subidas y bajadas. No pensemos en la especulación de las tiendas, las personas que compran, pues no sé, el arroz, y que dicen el arroz va a subir, y lo guardan para después venderlo más caro. Eso no es, ese es un término de especulación, digamos, microeconómica. Nosotros estamos hablando de la especulación con instrumentos financieros. La especulación con instrumentos financieros significa comprar y vender más caro. O sea, uno compra más barato, vende más caro, uno compra más caro, hace que el precio baje también, y puedes ganar. Porque en general, uno en lo que es el trading, la especulación, pasa a poder ganar o perder también, tanto en la subida como en la bajada. Ahora les voy a explicar cómo funciona. El trading es un método de inversión especulativo. El trading busca inversiones de corto plazo, incluso hasta de cortísimo plazo, porque podemos hablar de diferentes tipos de trading. Hay un trading que se conoce como swing trading, que puede ser pues un mes, dos meses, puede ser una semana, digamos más a rellevar de una semana. Hay otro trading que es el intradía o el day trading, que significa que voy a abrir y cerrar las operaciones en el mismo día, porque yo tengo una estrategia que voy a seguir y las abro y las cierro en el mismo día. Y hay otro trading que se llama scalping. Ese scalping significa que voy a comprar, o sea, voy a abrir y cerrar operaciones, comprar y vender para que lo podamos entender un poco más, en cuestión de segundos o de minutos, porque lo que quiero es beneficiarme de esas altas subidas que pueden existir por determinados eventos económicos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, cuando Estados Unidos reporta más inflación, entonces hay más volatilidad en instrumentos como el oro, como el euro dólar, por los diferentes eventos económicos que se ven en el mundo. Cuando se reúne la OPEP, el petróleo puede subir o puede caer también. Ahora con la situación que estamos viviendo macroeconómica versus la crisis energética en Europa, que el invierno está viniendo, pues entonces el gas natural. O sea, hay un montón de eventos. Aquí no se trata de suerte, aquí no se trata de apostar, aquí se trata de invertir en relación a conocer tanto el análisis fundamental, que significa qué está pasando en la economía del mundo, como el análisis técnico, que me ayuda a predecir lo que podría suceder con el precio en un corto plazo. En un momento vamos a conversar un poquito más sobre el análisis técnico y ustedes pueden entender un poco más de qué estoy hablando. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no dejemos, sea a través del trading, de las inversiones inmobiliarias, de otro trabajo, de lo que ustedes quieran, no dependamos sólo de una fuente de ingresos. Eso nos puede traer muchos inconvenientes hacia el futuro. Y aquí, entonces, vamos a hablar ahora, por romper rápidamente algunos mitos sobre el trading. La mayor parte de gente, cuando hablo de trading, piensa que es un sistema piramidal, piensa que es una estafa, y piensa pues que uno va a pedirles el dinero a ustedes para que puedan invertir y uno les da una rentabilidad fija. Inversión sin riesgo no existe. De frente les digo, las empresas, personas que les dicen, dame tu dinero, inviértelo conmigo, yo te voy a dar una rentabilidad fija de 10% mensual, o lo que fuere, lo más probable es que ustedes terminen siendo estafados, con todas esas estafas que vemos en los medios de comunicación. Se utiliza la palabra trading mucho porque obviamente es una palabra en inglés, la gente a veces la desconoce, pero el trading significa nada más compra y venta, comercio, intercambio, como ustedes quieran decirle. ¿Saben quién hace trading? El señor que les vende dólares en la calle, porque les está comprando a ustedes, por decir un monto, a 3.80, y él me lo está vendiendo a mí a 3.82. Él está haciendo trading, Forex específicamente, y gana un spread, una pequeña diferencia. Ese señor lo hace de manera física, esperando que vengan personas a comprar y venderle dólares. Nosotros lo hacemos de manera digital, en un broker regulado, ahora les voy a comentar eso también, cómo funciona bien, donde uno puede comprar y vender diferentes tipos de instrumentos financieros. Entonces, ¿es una pirámide? No es una pirámide. ¿Van a encontrar ustedes academias de trading? Sí, van a encontrar ustedes academias de trading que les van a ofrecer educación y también les van a ofrecer plata por llevar a un amigo y niveles y les van a decir, ahora ustedes son silver, luego van a hacer gold, luego van a hacer platinum y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, eso sí es un sistema multinivel o un sistema piramidal. Tú vas a una academia de trading para poder aprender cómo invertir. Tú vas a una universidad para aprender una carrera, tú vas a un instituto también para aprender una carrera técnica. La universidad no te dice, oye, si tú me traes un amigo, yo te voy a dar plata. Y si tu amigo trae otro amigo, yo también te voy a dar dinero. Pero no, la universidad te brinda educación. Nosotros no somos una universidad. Nosotros somos una academia digital de trading que solo nos dedicamos a educar. Si tú me quieres recomendar a un amigo, yo te lo voy a agradecer muchísimo, pero no te voy a pagar nada por eso. Ni tampoco le voy a dar a tu amigo un nivel o lo que fuera. Y tu amigo viene a aprender con nosotros cómo se hace trading. Viene a aprender cómo funcionan los indicadores. Entonces, sistemas que te piden esos famosos referidos, afiliados, pues yo me alejaría un poco de ellos. Porque lo que tú quieres es aprender cómo invertir. No quieres aprender cómo llevar a afiliados y tener diferentes niveles o tu viaje a Cancún. Probablemente alguien se quiere ir a Cancún, pero acá no funciona así. Acá lo que uno quiere hacer es aprender a invertir directamente. Entonces, no es una pirámide de trading. ¿Quiénes son una pirámide de un sistema multinivel? Esas empresas que te ofrecen ese formato. El trading como tal, como les dije, solamente es un intercambio, es una compra, es una venta, y está por arriba. Está por arriba como un concepto. ¿Ok? Es una estafa. Tampoco es una estafa el trading. Toda inversión tiene riesgos y beneficios. Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿por qué la gente pierde dinero? Tienes dos alternativas. Perder dinero, porque no sabes establecer bien tus operaciones, no sabes medir tu riesgo. Eso se aprende estudiando. Y perder dinero, porque el broker te estafa. Entonces, ahí viene el otro punto. Oye, ¿y cómo sé que un broker es bueno? ¿Y cómo sé que un broker es malo? Dentro de lo que es el trading, la mayor parte de personas y empresas trabajan con, o más que trabajan, te comentan y te muestran cómo funcionan los brokers en el mundo. En nuestra legislación, en el Perú, tenemos lo que son las sociedades agentes de bolsa, pero también existen los brokers online. Las sociedades agentes de bolsa están reguladas en el país por la Superintendencia de Mercado de Valores. Los brokers online no están regulados en el país, pero hay brokers online que están regulados en países como el Reino Unido, que no me van a decir que su regulación es laxa. El Reino Unido tiene una muy buena regulación. Brokers que están regulados también en los Estados Unidos. Tampoco es una regulación laxa. Entonces, nosotros no podemos decir, oye, ese broker porque no está regulado en Perú es ilegal. No, pero sí tenemos que saber cuáles son las regulaciones más fuertes que existen en el mundo. FCA del Reino Unido y la SS de los Estados Unidos son las top. Entonces, cada uno tiene que saber cómo escoger un broker adecuadamente. Esas son regulaciones que normalmente nosotros solemos recomendar porque los brokers online van a tener un spread, o sea, una comisión muy bajita, a diferencia de una sociedad agente de bolsa que tiene unos costos muy, bastante altos, digamos, para personas que quieren entrar con un capital pequeño. Entonces, dentro de este punto de vista, quien me podría estafar es un broker ficticio, un broker no regulado, de estos que a cada rato te están llamando y te están diciendo, oye, tienes que invertir conmigo, hay una posibilidad de invertir en oro, hay posibilidad de invertir en esto o en el otro. Un broker regulado no puede hacer eso, por ejemplo. Un broker regulado te puede llamar a decirte, señor, usted se ha inscrito en nuestra plataforma, lo felicitamos, gracias. Cualquier duda que tenga, nos puede escribir por soporte de atención al cliente, por este correo electrónico y punto. Eso es lo que puede hacer un broker regulado. Un broker regulado no te puede decir, oye, Walter, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para invertir en oro y pues tú puedes invertir acá, tienes que depositar. Eso no lo hacen. Eso lo hacen normalmente los estafadores que quieren captar dinero. Entonces, bajo ese punto de vista, el trading no es una estafa. Aún disclosure también, una aclaración. En nuestra academia no recibimos un sol, ni un dólar, ni un euro, ni una libra, ni un yen, ni nada. Ningún tipo de dinero porque nosotros no invertimos. Nosotros solamente educamos. Lo que hacemos es cobrar por nuestros servicios de educación. No recibimos nada para inversión porque eso no es legal y eso no es correcto. Hay un montón de personas que están recibiendo, y captando fondos. Y yo me sorprendo cómo es que la gente cae tan fácil entregando su dinero a alguien que le promete pues altas rentabilidades, ¿no? Eso hay que buscar en todo caso, si le queremos dar nuestro dinero a alguien, personas que realmente estén inscritas y tengan regulación y autorización para poder hacer eso. Bajo ese punto de vista, nosotros no hacemos, no nos interesa, porque nuestro fuerte y nuestro core es la educación. Entonces, el trading no es una estafa. Forex y trading son lo mismo, ¿ok? Forex y trading son lo mismo. Ahí viene el punto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de trading que estaba acá arriba? Trading es un concepto de inversión, ¿ok? Forex es un mercado. ¿Qué mercado es Forex? Es el mercado de divisas. O sea, la compra y la venta de monedas de diferentes países. Libra, dólar, yen, no lo sé, pues rublo, XY o Z, porque estos países intercambian las monedas. Entonces, el mercado de Forex es el mercado más líquido del mundo. ¿Quién hace Forex? Nuevamente, el cambista de la calle cuando te está vendiendo y comprando. El Banco Central de Reserva cuando sale y compra, ven, compra y vende dólares para que controlar un poquito el precio. Recuerden que nosotros estamos en un régimen de flotación sucia, donde se trata de controlar un poquito el precio para que no huele o no se desplome también. ¿Quiénes hacen Forex también? Las casas de cambio digitales. Los bancos cuando te compran y te venden dólares a través del aplicativo, todos hacen Forex. Entonces, no tiene nada de ilegal, no tiene nada de estafa, no tiene nada de pirámide tampoco. Lo que pasa es que los inescrupulosos utilizan ese término para poder captar a las personas. Entonces, el Forex es el mercado de divisas, ¿ok? Monedas. Tienes también criptomonedas. No es un mercado regulado, por supuesto, pero insisto, estos son para especulación. Entonces, las criptos son volátiles también. También tienes el mercado de CFDs, que son los contratos por diferencia, muy parecido a lo que es una acción de la bolsa. Si es que ustedes tienen a bien estudiar con nosotros, van a entender qué significa un CFD. Pero también se compran y se venden CFDs. Y también tenemos los commodities. ¿Cuáles son los commodities? El oro, el petróleo, la plata, el paladio, el trigo. Son commodities que son muy volátiles. Conforme cada uno entiende y comprende cómo funcionan los mercados, va a ir tratando de escoger el instrumento financiero más adecuado a su perfil de riesgo. Porque eso es importantísimo, determinar tu perfil de riesgo para saber cómo es que tú puedes invertir o querer invertir. En alguno de estos instrumentos. Entonces, el forex y el trading no son lo mismo. El forex es un mercado de un instrumento financiero, en este caso las divisas, y el trading viene a ser lo macro, aparte de la compra y la venta. Bajo este punto, entonces nosotros tenemos que conversar y tenemos que tratar de mirar cómo es que podemos empezar a lograr hacer el trading. Yo tengo una frase acá que no me gusta mucho usar, pero que la coloco. Una de las formas de empezar a trabajar para lograr nuestra libertad financiera es el trading. No me gusta mucho usar la palabra libertad financiera porque está asociada a muchas personas que venden literalmente humo. O sea, humo desde el punto de vista de expectativas falsas, de que esto no tiene riesgo, de que esto es 100% garantizado. Insisto, en las inversiones no hay nada 100% garantizado. Sin embargo, en mi último libro expliqué y coloqué el significado de la libertad financiera desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista personal. Que significa pues que uno no se preocupe por trabajar en el futuro, que uno trabaje por el gusto de hacerlo, que uno no tenga ningún tipo de requerimiento financiero, que uno pueda vivir tranquilo. O sea, no significa que tú tengas un montón de plata. Cada uno tiene una forma diferente de vida y cada uno lo que tiene que hacer es sentirse tranquilo con lo que tiene. El trading puede ser muy interesante desde el punto de vista de la generación de ingresos, como lo veo yo, desde el punto de vista de la generación de ingresos, para que luego ese dinero tú lo puedas reinvertir, no en el mismo trading, sino sacarlo. El concepto de un buen inversionista es diversificar siempre. Les cuento un caso de éxito de un ex alumno de la academia que no tiene como formación economía ni finanzas, sino las ciencias de la salud, o sea, la medicina. Y me cuenta pues que en tres meses de trading había logrado ahorrar lo suficiente para una cuota inicial de un pequeño departamento. no un departamento grandote ni nada, sino un pequeño departamento. Podríamos decir incluso un departamento tipo estudio. que lo quería alquilar en, me parece que era Miraflores o Surco, no recuerdo, no me crean tanto, pero que lo quería alquilar para el formato de Airbnb. En tres meses había logrado el equivalente para la cuota inicial. Y me dijo, Walter, voy a utilizar mi apalancamiento financiero, o sea, el crédito, voy a alquilar este departamento, y he calculado la cuota inicial para que el departamento se termine pagando solo. Me parece espectacular, porque eso es lo que hace un inversionista de verdad. Utiliza el trading para generar recursos, y con ese dinero que ha ganado, lo invierte en un activo futuro, que es el departamento, se paga solo, y en unos 15 años, el trading literalmente le dio la oportunidad de comprarse ese departamento. Personas que utilizan el trading para irse de viaje, válido también, no te genera nada hacia el futuro, pero válido. Personas que utilizan el trading para, este, darse un gusto o lo que fuere, válido también. Personas que no saben cómo utilizar el trading, y que se meten a hacer trading, y que creen que es una apuesta, terminan perdiendo todo su dinero. ¿Por qué digo que terminan perdiendo todo su dinero? Cuando uno hace una apuesta, tiene el 50% de posibilidades de ganar, y el 50% de posibilidades de perder. Es así de sencillo. O gano, o pierdo. 50-50. Si yo empiezo a estudiar, conforme yo voy avanzando en mis niveles básico, intermedio avanzado, el porcentaje de ganancia va a ir subiendo, y el porcentaje de pérdida va a ir bajando. ¿Por qué? Porque ahora sé cómo funcionan los patrones de velas japonesas, sé cómo funcionan análisis técnicos, sé cuándo debo de entrar en una operación, sé qué podría pasar, si es que la operación va mal, sé limitar mi riesgo, a través de lo que se conoce como el stop loss. Entonces, si yo invierto algo, no voy a perder todo, porque el indicador del stop loss va a permitir que se cierre mi operación al nivel de riesgo que yo quiera. Nosotros recomendamos 1% por operación, máximo 2% de pérdida al día. O sea, 1 o 2% es nada, si es que sabes controlar tu riesgo. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos lo que se conoce como gestión de riesgos, y eso me permite a mí tener tranquilidad para operar. Algo fundamental que nosotros hacemos durante los tres módulos que tenemos, es lo que se conoce como psicotrading, y en la última clase, que la doy yo personalmente, que es en la clausura, les doy justamente una charla aparte sobre el tema del psicotrading, porque nuestras emociones nos juegan mucho, mucho en contra, cuando nosotros estamos haciendo trading. Eso hay que aprender a controlarlo. Es más, creo que por este tema emocional es que las personas también terminan cayendo en estos sistemas piramidales, en estos sistemas, pues, este, totalmente estafa, ¿no? Porque tienen la ilusión y tienen la emoción de que podrían ganar, y bueno, pues, o sea, ok, dejaré pues 200 dólares, no importa si los pierdo, pero tengo esa ilusión y esa emoción de que podría ganar muchísimo más en el futuro. Entonces, aquí no se trata de apostar. Aquí se trata de invertir, y para invertir, tengo que aprender cómo funciona. Los indicadores que enseñamos nosotros en la Academia T4T, que se llama T4T, por si acaso, por las siglas en inglés, que es training, de la primera T, for, para, trading, o sea, entrenándote para hacer trading, ¿no? Es T4T, Trading Academy. Nosotros les enseñamos los indicadores suficientes, para que ustedes puedan aplicarlos, si quieren invertir en criptos, si quieren invertir en Forex, si quieren invertir en commodities, o si quieren invertir también en algún otro instrumento financiero. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a tener preferencia específica por algún instrumento financiero diferente. Se puede sentir más cómodo con el euro dólar, se puede sentir más cómodo invirtiendo en el oro, se puede sentir más cómodo invirtiendo en alguna cripto, o lo que fuera. Entonces, es importantísimo que los indicadores que ustedes aprenden, deben de servirles para todo tipo de instrumento financiero. Eso es para mí la base, y eso es lo que nosotros hemos desarrollado dentro de la formación. Pero, para dejar de hablar, quiero enseñarles algunas gráficas también, y que esto se convierta en algo que ustedes puedan ver cómo funciona. Muchos de ustedes seguro que conocen de finanzas, que conocen de economía. Por cierto, para poder estudiar trading, no necesitas una base previa. Bueno, saber sumar, restar, multiplicar, dividir es lo necesario, pero sí necesitas muchas ganas para hacerlo. Sí necesitas mucha práctica. Eso es lo que va a hacer que tú puedas ser bueno y desarrollarte en el futuro. Aquí tienes tres tipos de instrumentos financieros. El Forex, que nosotros lo consideramos como un riesgo bajo. Los índices, que son un riesgo medio, que son los índices. Forex son las monedas, como les hablé hace un rato. Los índices vienen a ser indicadores que van a seguir determinada cantidad de acciones. Por ejemplo, grupo de acciones en lo que son los Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos, que es la bolsa más líquida. Tienes el SP500, que es un índice, sigue a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Tienes el Nasdaq 100, que sigue a las 100 empresas más líquidas de los Estados Unidos. También de la bolsa de Nasdaq específicamente. Y el US30 o DJ30, el Dow Jones 30, que sigue pues a las 30 empresas industriales más grandes de la bolsa de Nueva York. Entonces acá tienes índices, ¿correcto? Es un riesgo medio. Y los commodities, como el oro, el petróleo, el gas natural, por mencionar algunos, son los que tienen más riesgo. Son considerados de riesgo alto. En lo personal, yo hago trading con oro. Es uno de los más riesgosos. Se beneficia mucho. Puedes ganar mucho, como también puedes perder mucho también. Entonces, aquí vamos a mirar nosotros, no información de hace un año, hace dos años, o hace 20 años, como a veces algunas personas te suelen decir, ¿qué hubiera pasado si hace 20 años tú invertías en tal cosa? No. Vamos a mirar cosas que han sucedido en los últimos meses. Algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que pueda haber sucedido ahora, en marzo, julio y agosto, hace un mes, específicamente, con el mercado. Esto no significa que este comportamiento se dé todos los días. Esto no significa que este comportamiento se puede volver a repetir. Esto significa que esto es lo que sucedió con el mercado en este momento, que puede volver a repetirse, como puede no volver a repetirse de la misma forma. Pero que hay volatilidad en el oro todos los días, la hay. Tiene muy marcados también volatilidades en días específicos, como les comenté, reporte de la tasa de inflación en los Estados Unidos y reporte de la tasa de interés también, del índice inflacional en todo caso. Entonces, bajo ese punto de vista, uno cuando hace trading de oro, tiene que estar atento a los acontecimientos mundiales. El oro es un activo refugio. Normalmente, el oro tiende a subir mucho cuando hay problemas económicos y tiende a bajar cuando la economía se mejora. ¿Por qué funciona eso? Porque hay una correlación. Los inversionistas, cuando tienen miedo, tienden a tener cash en la mano, pero algunos también, ese cash en la mano me refiero al banco, pero algunos también ese cash lo quieren poner en algún instrumento que a lo largo de todos los siglos no pierde su valor, que es el oro. Entonces, bajo ese punto de vista, ustedes podrían pensar, oye, pero si el oro no pierde su valor, entonces siempre debo comprar oro y tenerlo hacia el futuro. Sí, pero cuando nosotros hablamos de trading, nos beneficiamos de las volatilidades diarias, semanales, entonces lo que queremos es utilizar un concepto muy interesante y que me diferencia de la parte de la inversión. Cuando yo voy a hacer inversión, yo imagínate que tengo 200 dólares, puedo comprar acciones hasta por 200 dólares. ¿Ok? No más, porque son 200 dólares. Cuando yo hago trading, existe un concepto que ustedes leen acá, apalancamiento. ¿Qué significa el apalancamiento? Imagínate que tú tienes tus 200 dólares y te apalancas por 100. Te puedes apalancar hasta por 888. Una barbaridad. Una barbaridad. No lo recomendamos a nadie. Pero imagínate que tienes 200 dólares y te apalancas por 100. Eso significa un préstamo. Se multiplica tu inversión. No estás invirtiendo por 100. Estás invirtiendo por 200. Perdón. Estás invirtiendo por 20.000. O sea, tus 200 dólares en ese momento se convierten en 20.000 dólares. Oye, ¿le puedo quedar debiendo entonces plata al broker? En algunos brokers sí, pero cuando uno trabaja con un broker regulado, hay algunos brokers que tienen un seguro de protección contra saldo deudor. Eso es uno. Y dos, que también recuerda, si tú manejas tus indicadores, tu estrategia de trading, como les mencioné, y mantienes tu stop loss, nunca vas a perder más del 1 o 2% o el stop loss que tú coloques. Entonces, por ese lado, uno tiene que estar tranquilo. Pero el apalancamiento me sirve entonces para hacer trading, beneficiarme, porque estoy exponenciando mi posibilidad de invertir, también puede jugarme en contra de la pérdida. Siempre lo voy a decir, o va hacia arriba o va hacia abajo. Depende de nuestro nivel de riesgo y del conocimiento que nosotros vayamos aplicando. Y bajo este punto, ¿qué sucedió, por ejemplo, del 21 de marzo al 13 de julio en el Oro? Esto es una operación de uno de nuestros instructores, Alexis. Todos nuestros instructores son traders certificados. Donde él hizo un 0.10 lotes, que eso más o menos para que tengan una idea, no tengo la calculadora de lotes acá, pero es más o menos 150 dólares de inversión. ¿Ok? Más o menos. Se apalancó 1.100 y tuvo una rentabilidad de 3.820 dólares en este periodo de abril-mayo oscuro. Cuatro meses, más o menos. Nada mal para una inversión de ese tamaño. Nada mal. Luego, esto fue una inversión en short. ¿Qué significa una inversión en short? Una inversión en contra del mercado. O sea, la inversión fue estas cositas que ven ustedes acá son lo que se conocen como velas japonesas. Estas velas japonesas juntas, acá no las pueden distinguir porque hemos comprimido el gráfico, estas velas mantienen patrones y los patrones te proyectan el precio del oro. Pues había en algunas situaciones, el oro había crecido mucho y tenía una tendencia bajista el oro. Entonces, en este periodo, se invirtió en contra. En el mercado, tú puedes invertir a que el monto sube, long, largo, o a que el monto baja, que es short o corto. Entonces, tú puedes ganar si inviertes long cuando el precio sube y si inviertes short, cuando el precio baja, vas a ganar. Acá fue una operación en corto. Aquí, por ejemplo, fue una operación en long, o sea, largo, del 18 de julio al 2 de agosto, utilizando los mismos parámetros, 0.10, 150 dólares aprox, 1.291 dólares en el oro. Muy volátil, como ustedes puedan ver. Esto, para que lo puedan tener un poquitito más claro, porque ahí, obviamente, no se distinguen los patrones de las velas, yo se los puedo mostrar en tiempo real y nosotros podemos mirar aquí en tiempo real qué es lo que está sucediendo ahorita con el oro, porque el mercado está abierto. Otra cosa, muchas personas dicen, este es el mercado ahora. Las velas rojas significa el precio bajo, o sea, el precio que está bajando. Las velas verdes significa cuando el precio está subiendo. Esto nos va a marcar la tendencia. Estas velitas y estas mechas tienen un significado. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes dirán, yo no tengo tiempo para hacer trading en la mañana porque yo trabajo. ¿Ven los relojitos que tengo acá atrás? Son los horarios del mercado. Ustedes pueden invertir en cualquier momento del día, prácticamente. Ahora el mercado asiático está abierto. Como ustedes ven aquí abajo, mercado abierto. Y esto es, más volátil es el mercado en la madrugada y en la mañana. Eso sí, en la mañana en el horario de Nueva York y en la madrugada en el horario de Londres. Pero, mañana más, pero es importantísimo también que nosotros sepamos que todo el día puede haber esta posibilidad de hacer trading con algún instrumento financiero. Ese es el oro como ustedes ven ahí. Este es el euro dólar que tuvo una apreciación muy interesante desde el día de ayer. Subió bastante. Y bueno, y ahí uno puede mirar pues y distinguir los patrones de vela. ¿No? Entonces, el oro tiene bastante, bastantes, ¿Cómo podríamos decir? Bastantes adeptos porque justamente tiene mucha volatilidad. Pero el oro después es algo que también si no lo sabes manejar bien puedes terminar perdiendo mucho dinero. Ustedes han visto acá el resultado. Luego de esto tenemos también índices. El índice, por ejemplo, que hemos escogido el día de hoy es el Nasdaq 100. Este índice a ustedes les da un poco el comportamiento de estas 100 empresas de la bolsa de Nasdaq. Aquí, en una operación swing del 20 de junio al 4 de agosto, pues esto subió mucho y con un apalancamiento de unos 100 podías haber ganado 2.330 dólares. Esto tiene una correlación con lo que sucede con el oro normalmente. O sea, el oro sube, los índices bajan porque los índices siguen acciones. El oro baja y los índices suben. Oye, ¿y por qué es eso? Porque recuerden que quienes compran y venden somos nosotros los inversionistas y las empresas, ¿no? y las empresas están buscando migrar su dinero a donde generen más rentabilidad. Las personas están buscando migrar su dinero a donde generen más rentabilidad también. Entonces aquí, el índice, que es un riesgo medio, interesante también. El euro dólar, que es un riesgo bajo. ¿Por qué el euro dólar es un riesgo bajo? Porque son monedas fuertes, económicamente muy estables, por decirlo de alguna forma, y muy predecibles también. Entonces, dentro de este euro dólar, la tendencia siempre ha sido, pues en estos últimos tiempos, bajista, por lo que está sucediendo en Europa, en la crisis de Rusia con Ucrania, y por los efectos de la inflación también. Entonces aquí, obviamente, era de esperarse que esta moneda terminaba un poco desplomándose, hasta llegó a la paridad con el dólar. Bajo este punto de vista, con esta operación del apalancamiento 1.100 a 0.10, lo mismo, 640 dólares. Si se dan cuenta, pues lo más rentable ha sido el oro, siendo lo más riesgoso también. Mayor posibilidad de pérdida, por supuesto. Un riesgo medio y un riesgo ya bajo para que nosotros podamos un poco entender este tema. Entonces, aquí, importantísimo para todos nosotros que entendamos que no es que todos tengan que operar con monedas, todos tengan que operar con criptos, todos tengan que operar con commodities. Uno tiene que escoger el instrumento que más se adecue a tu propio perfil de riesgo. Igual, si ustedes quieren información sobre la academia, pues yo les voy a dejar luego, ahí en la parte de la descripción del video también, lo que es los teléfonos de contacto donde ustedes pueden comunicarse para poder tener más información sobre lo que nosotros enseñamos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese punto,